¡Aquí fue el amigo! ¡Aquí fue la campaña! ¡Volveré a pasar conmigo! ¡Ya dejaremos de corazón! ¡Esta ciudad es el que debe campeón! ¡No importa lo que digan! ¡No importa lo que digan los demás! ¡No importa lo que digan los demás! ¡No importa lo que digan los demás padres! ¡Cada vez que quiero más! ¡Cortina!